bien amigos y amigos aquí estamos nueve es con todos ustedes en este fin de semana saludos para todos los que nos siguen nuestra diáspora completita nuestras más sinceras bendiciones desde este su canal notas de esa forma aquí estamos nueva vez y en la tarde de hoy compartiendo con personas importantes amenas queridas a nosotros nos fascina compartir con los ancianitos del hogar de ancianos san jose y con los que aquí los defienden los cuidan los aman los abrazan como son todas las monjas en especial la directora que nos ha dado un trato muy pero muy amable gracias de todo corazón ojalá esto se repita hemos estado compartiendo con ellos junto al empresario rafael susana nos unimos el equipo de prensa de nosotros para compartir con ellos degustar un rico buffet que fue para nosotros de mucha alegría y mucha satisfacción hemos vivido momentos inolvidables aquí en este hogar y aquí hay que venir aquí hay que darse la vuelta para saber qué es lo que se mueve en estos entornos es muy fácil hablar desde afuera como muchos lo hacen o lo hacemos quizás a veces formular dos críticas que no se corresponden con la verdad aquí en el hogar de ancianos san jose hay muchos gastos y faltan muchas cosas pero de todas maneras aprovechamos para felicitar a quienes administran el hogar de ancianos san jose porque de una u otra manera se le ve que hay una limpieza impecable y por aquí mucha honra de mucha satisfacción y una calurosa bienvenida para todo el que venga hay que venir al hogar de ancianos san jose para que usted pues se dé cuenta de que las cosas aquí se manejan como deben de ser muchas felicidades para quienes imparten este movimiento de cuidar a estos ancianos que para nadie es un secreto hay que hay personas que han traído a ancianos a este humilde hogar y se han hasta desaparecido pero ellos están siendo cuidado libre y voluntariamente por personas que ven escuchan y sienten muchas felicidades vamos a dejarles con estas hermosísimas imágenes vamos a iniciar dando gracias verdad primeramente a dios y a todos los que de una manera u otra han colaborado para esta comida especialmente a páginas notas de esa forma al programa jose gutiérrez y a rafael susana y su esposa que están aquí presentes porque hoy se han dedicado a venir a este hogar a darnos una rica comida un rico almuerzo para todos nosotros de corazón damos gracias y vamos a echar la bendición como de fiesta grande vamos a cantar y señor esta mesa nos a compartir nuestra alegría aleluya bueno yo doñita doñita como usted se siente aquí en el hogar de ancianos bien yo me siento bien porque hay mucho espacio y que la mayoría de los espacios es el desarrollo de la plaga de los ok y el cuido el cuido la cuidan bien lo de alto es claro a qué bueno del rap de rama aunque yo que bendecida por el señor verdad que sí exacto y también hay muchas matas de una de las créditos y quién es ese que está al lado suyo si usted la quiere mucho ay qué linda mire felicidades mamá gracias de los montones usted de los montones de los montones y el nombre suyo es marta felicia torre que linda que hermosa dios la bendiga la llene de bendiciones siempre a sus órdenes para que usted tenga opiniones para los pequeños en que sea y